Yeah, yeah, yeah Protecciones mentales, parte 2 Gracias a tu, gracias a tu Inspiración, precisión y constancia Causo sensación si mi pasión es tu fracancia Y si la causa del repaso de tus piernas es el tiempo Dame, dámelo, pero a buen precio Quiero ser peso del exceso de tu boca Dando besos a este fresco que provoca Tantas lágrimas, tantas derrotas Llamas a la puerta de mi canto y suenan gotas Fluyen textos, vuelan notas Abrazos y versos según las épocas Huyen besos, salen cosas Vuelve a aparecer mi fe según me tocas Pásate a este lado oscuro de mi mente Es el estado emocional del que depende De que depende de Según me tocas Un, 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 un